El 22 de agosto de 1949 la tierra de Gran Canaria le vio nacer, el Real Club Victoria, el Marino, el Club Deportivo Gran Canaria, Atlético Club y Arena, se unieron para formar lo que hoy conocemos como Unión Deportiva Las Palmas. 75 años que han dejado muchos nombres propios marcados en la historia amarilla. Leyendas que han hecho posible momentos inolvidables como aquella época dorada, con Tonono Guedes y Germán Débora llevando el acento canario a lo más alto. Con y tras ello se vivieron 19 años en primera división, sus campeonatos de Liga Copa del Rey y llegando incluso a disputar competiciones europeas. Se practicaba un fútbol bonito y la gente salía muy contenta, aparte éramos todos canarios, menos los dos porteros. Pero si algo ha marcado la historia de la Unión Deportiva en los últimos tiempos, es el hacer pasar a su afición del cielo al infierno y viceversa. En el 2000 el insular se inundó de alegría tras consumar el ascenso ante el Elche, una euforia que sirvió como antesala de la época más oscura del club. Dos años después se produjo el descenso a segunda y luego a segunda B, una etapa que dejó a la entidad inmersa en un proceso concursal y al borde de la desaparición. Tenía que haberse disuelto ya en el año 2000. Tras el regreso a segunda, imposible olvidar aquel 22 de junio de 2014. Un final cruel, pero en el curso siguiente. ¿Qué pasó, señores? Un chino nacido en Buenos Aires transformó toda aquella impotencia en felicidad. Un vaivén de emociones que llega hasta el día de hoy, el 4 de junio de 2022. Hubo poca fiesta en el Gran Canaria, pero meses después, García Pimienta subió y luego mantuvo al equipo en su categoría favorita. Hoy en primera división, la Unión Deportiva Las Palmas cumple 75 años llenos de emociones, de sufrimiento y de pasión por unos colores, 75 años del origen de todo un sentimiento.